¿Quién le pone límite al deseo cuando se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro en mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo como sea, donde sea Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo como sea, donde sea Oh, 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 éxito